Y en este, en este está la pochera señores, es la única caja que voy a abrir. La última caja, no pienso poner 2 pesos para comprar una caja en este juego, ni en pedo. Así que vamos a ver, qué es lo que nos toca señores. 3, 2, 1, boom. ¡Uh! No sé si es bueno eso. ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? No sé si es bueno, no sé si es bueno. ¡300 dólares vale! Toma, Juancito, un pesito. ¡Uh! 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 ¡Qué rico! Encontré como 30 gracias Chapa Chocopal No, me cagaste la vida Me cagaste el juego Ah, no sé dónde está el man ¡A concha de tu hermana! Hermoso, sí, divino, boludo El juego es hermoso Oye, ¿es él? ¿La oficia de esto? ¿What the fuck? Dios, yo con tal de alejarme de esa moto Me estaba volviendo loca En la SKS donde no les da el sol Bien, así me gusta Oh, me carguearon, me quedé sacando una foto Y me sacaron la foto en el cerebro Si me pueden levantar ¿Puedes esconder? ¡En serio! ¡No muere el viejo! ¡Oh, Dios! ¡Se nos murió el duende! ¡Le pego unos copetas a un metro de distancia! ¡A un metro, viejo! Dos boludos ahí arriba En la terraza ¿Cómo no muere, viejo? A dos metros así le meten las copetas En el medio del culo, viejo Una coloroscopía le hice Con la copeta La concha de su madre No Creo que perdí Creo que muero acá La concha de su madre La concha de su madre No, no me pegó, man ¡Te juro que vi la muerte! Dije, morí acá Sí, sí, golpeé Recuerden como un camper del puente Se me escapó un poquito, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Crea una cuta Crea, crea una cuta No, no, no Una cuta Crea, crea Acá 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 Son tres, no spam, respeto y no mayúsculas. Hay tres reglas sencillas, no las pueden respetar. Tres putas reglas de mierda. El manca da cinco líneas. ¡No! ¡Lee el título! Cuenta, cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta, cuenta. ¡Cuenta, cuenta! ¡Qué tiene que ser este cuerpo! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Mira cuánto fantástico! Oh, hay un team, hay un team ahí Yo soy sensual, así soy Hay dos, dos en el tier pack Abranse, abranse uno Chega por trae Mi cámara se había frenado Seguía manalizando Ah, vale, flipé Ahí queda bien Le metí dos, le metí dos Que los cumplas Que los cumplas Querido Zoom Que disfrutes tu trébol Y la piroca se va agrandando de a poco Que disfrutes este cumpleaños Sacre clipa ¡Suscríbete! ¡Récord, papo! ¡Vamos, carajo! Es que qué mejor forma de entrar a Clipazo que ganando este hermoso game ¿Me pueden explicar de qué otra forma? ¿Me vas a piquear a mí? Zafate que el anterior te pegó en el cuello, papá Te quedaste sin voz para dos semanas ¡No tengo ningún problema, ¿ok? ¡Vuelvo de nuevo! Con la pija incendiada Primer game, me mata un man que está aquí ¿Qué vamos a hacer? Segundo game, dame un kart y una 8X ¡Tá, tá, tá, tá! ¡Woo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!